Música Entregan a Monreal mochila con más de 1.5 millones de pesos. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reveló que el lunes por la tarde, un hombre desconocido le envió una mochila con más de 1.500.000 pesos. Ante ello, instruyó que los recursos fueran entregados a la tesorería de la delegación como ingresos no identificados, hasta que se aclare la situación. Música